¿Qué es la República Amorosa? Mediante una nueva forma de hacer política, aplicando en prudente armonía tres ideas rectoras, la honestidad, la justicia y el amor. Honestidad y justicia para mejorar las condiciones de vida y alcanzar la tranquilidad y la paz pública. El amor para promover el bien y lograr la felicidad. La honestidad es una virtud que aún poseemos, que se entiende, que es la herencia de los pueblos que representan todo el mosaico cultural de nuestro país. Los que mantienen principios, valores de la gran civilización mesoamericana. Como aquí se dijo, en los pueblos indígenas de nuestro país existe una reserva de valores que nos pueden permitir la regeneración de la vida pública de nuestro país. Hoy aquí en Puebla se va a conocer, se va a entregar después de este acto, la convocatoria para elaborar con la participación de todas y de todos, el documento, el documento con los preceptos básicos que serán las bases para una convivencia futura sustentada en el amor y en hacer el bien para alcanzar la verdadera felicidad. Este congreso, para constituir las bases de una república amorosa, se celebrará el 21 de marzo de este año, desde las 9 de la mañana, en el Museo de la Ciudad de México.